Catherine Mayorga, la mujer que acusó a Cristiano Ronaldo de haber abusado sexualmente de ella en 2009, ha retirado de forma voluntaria la demanda contra el jugador de la Juventus, según indicó Bloomberg. El sitio web indica que la retirada de esta demanda se realizó el pasado mes en el Tribunal de Las Vegas, pero no confirmó si Mayorga había llegado a alcanzar algún tipo de acuerdo con el futbolista de Madeira. La mujer presentó a finales de septiembre una demanda civil contra Cristiano Ronaldo, al que acusaba de haberla agredido sexualmente en el año 2009 en su habitación de un hotel de Las Vegas, y la policía decidió reabrir la investigación. Mayorga conoció al portugués en un hotel de la lujosa ciudad del estado de Nevada en 2009, y tanto ella como una amiga aceptaron la invitación de subir con él y el grupo con el que éste se encontraba su suite, donde pese a su negativa el portugués podría haberla agredido sexualmente. Aquella demanda buscaría anular un acuerdo previo entre Mayorga y Ronaldo, por el que la mujer no hablaría de estas acusaciones a cambio de 375.000 dólares, con el argumento de que Mayorga estaba demasiado traumatizada al momento de dicho acuerdo, como para tomar buenas decisiones y que tampoco tuvo una adecuada representación legal.